Un centro de acopio, tiene... Sí, yo ahora mismo quiero dar informaciones como tiene mi amiga, que tiene ahora mismo, estoy de fundaciones legal. Nosotros después aceptarse, necesita un proceso, como escribir nombre, Ucrania de Rusia. Disculpe, yo no duermo cinco días, yo sola ahora mismo, con mis ayudantes. Y yo necesito poco, como tú no, no, tú entiendo, como ahora mismo tiene muchas personas y yo dice, como Ucrania con Rusia, esta no, esto yo no quiero decir, esto como un error. ¡Ay, Dios! Pero, bien, le vamos a dar respuesta. La honorable cónsul de Ucrania solicitó ayuda. La señora Clara Victoria Rosumán de Fernández, que tiene una fundación, inmediatamente se puso en contacto con ella y le puso a disposición un centro que tiene...